Hay mucha vida más allá del plato de pasta con tomate o la carbonara. La receta de hoy es un buen ejemplo para hacernos ver que un buen plato de pasta también sirve para celebrar un día de fiesta genial. Ponemos las almejas en un bol o en una cazuela tal como he hecho yo. Vamos a cubrirlas con agua y desechamos las que se queden flotando. Añadimos un buen puñado de sal y vamos a dejar reposándolas un par de horas. Pasado este tiempo, sacamos las almejas con las manos para evitar que la arena depositada en el fondo nos vuelva a caer sobre las almejas. Las enjuagamos, las cubrimos otra vez con agua y sal y volvemos a dejarla reposar. Esta vez con una hora nos bastará. Ponemos a calentar unas 3 cucharadas de aceite en una cazuela baja o en una sartén. Rehogamos en él los dientes de ajo, evitando que se quemen. Cuando empiece a oler a ajo, añadimos las almejas escurridas y las dejamos que se abran completamente. Si alguna no se abre, vamos a desecharla. Cocemos la pasta en una olla con abundante agua salada durante el tiempo que nos indique el fabricante. Tiene que quedarnos al dente. Retiramos con ayuda de una espumadera y colamos el caldo sobrante con ayuda de un colador de malla fina. Reservamos para más adelante, que vamos a usarlo. Aprovechamos ahora para reservar una docena de almejas en su concha. Las demás vamos a sacarlas de ella. Añadimos los espaguetis escurridos. Agregamos las almejas sin concha. Devolvemos el caldo de las almejas a la cazuela. Un par de vueltas y damos el toque final espolvoreando el perejil. Acabamos decorando cada uno de los platos con almejas en su concha y servimos inmediatamente. Bien calentito y si podéis, os recomiendo encarecidamente comer con una mano una almeja y con la otra y con el tenedor los espaguetis para evitar que se enfríe. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olvides suscribirte y darle a la campanita. No olvides comentar, así sabré si te ha gustado o no. Un dedito arriba tampoco estaría nada mal. Conoce mi página web y encuentra allí la receta escrita. Búscame en las demás redes sociales. Los enlaces están en la cajita de información y en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima receta.